Ironías de la vida Voz hasta cuando lograrás Mi buñanquero corazón Ay, no sé qué, no sé qué Con ustedes, Fernando Cámara Siento morir Amor Sin tus besos vivo muriendo de amor Destrozaste el corazón sin ningún temor Sin tus besos vivo muriendo de amor Destrozaste el corazón sin ningún temor ¡Hah! 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 ¡Habay! 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 Y lo canta, lo canta por el año para todos ustedes Ironías de la vida, los golpes duros del amor Con un beso de mi vida, con un beso me dijo adiós Ironías de la vida, los golpes duros del amor Con un beso de mi vida, con un beso me dijo adiós No seas tapado con alas, mi bullanguero corazón Ay, no sé qué haré, yo si te queré, siento morirte a vos No seas tapado con alas, mi bullanguero corazón Ay, no sé qué haré, yo si te queré, siento morirte a vos Sin tus besos vivo muriendo de amor Destrozaste el corazón sin ningún temor Sin tus besos vivo muriendo de amor Destrozaste el corazón sin ningún temor Sin tus besos vivo, no sé qué haré, tengo el amor ¡Vamos a subir la gana! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a subir la gana! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias querida Fer Un honor poder cantar esta noche contigo Gracias por tu cariño, por tu apoyo y también por hacerme parte de tu familia ¡Sí! ¡Bailamos! ¡Y esa! ¡Morenada! ¡Sí, señor!